En Chiapas, la Ley de Identidad de Género lleva años esperando en el Congreso del Estado, a pesar de los esfuerzos y gestiones realizadas por parte de activistas e integrantes de la comunidad LGBT+. Nos deben mucho. Justamente tenemos años ya con la Ley de Identidad de Género, que creo que es la principal que nosotros como red tenemos pendiente con el Congreso del Estado. Son legislaciones que van, vienen, se van, vuelven a regresar y nomás siguen la confesadora. Han habido diputadas, porque han sido mujeres las que se han pronunciado, en cuanto a lo de la Ley de Identidad de Género, pero pues ahí sigue. La Ley de Identidad de Género se refiere a las legislaciones que permiten que las personas puedan cambiar legalmente su género en documentos oficiales. En la actualidad, las personas de Chiapas tienen que emigrar para poder hacerlo en otros estados. Desafortunadamente, tenemos leyes pendientes todavía de acuerdo a las necesidades como población LGBT. En el caso de Chiapas, tenemos la Ley de Identidad de Género, que todavía sigue en la congeladora desde hace muchísimos años. Y que esto ha permitido, bueno, más bien, no ha permitido a las personas trans hacer un cambio legal de su identidad. Tienen que emigrar o migrar a algún otro estado o algún otro país inclusive, pues para poder hacer ese cambio. En México, varias entidades federativas han aprobado leyes que permiten a las personas cambiar su nombre y género en documentos oficiales. Por ejemplo, la Ciudad de México aprobó una ley en 2015 que facilita este proceso. Otras entidades como Coahuila y Nayarit también han implementado leyes similares. En Chiapas, aún se sigue esperando. Según las promesas en campaña este año, me dijeron que sí, que se va a trabajar. Y esperemos que ya en el primer momento en el que estén sentados con nosotros como cobre y como población LGBT, pues se los vamos a recordar. Las legislaciones y representatividad son importantes para la población LGBT. En Chiapas, los registros del IEPC muestran que el próximo ayuntamiento de Suchiate será gobernado por una persona autoidentificada como binaria. Además de que en Suchiapa, el presidente electo es abiertamente homosexual. Desafortunadamente, hasta donde sabemos, en cuestión de diputaciones pluriluminales o espacios, hasta ahorita no sabemos que haya llegado a alguien. Solamente conocemos el caso de, como presidente municipal, el candidato de Suchiapa. Él es abiertamente gay. Él es el único como representación de la población LGBT que quedó aquí en Chiapas. En otros espacios no quedó nadie. Con imágenes de Rubí Zúñiga, para Alerta Chiapas, Eric Chandomir.